De verdad que es un orgullo para mí, por primera vez, todo el tiempo que yo estoy trabajando en esto, tengo el gran orgullo y el gran placer de presentar a mi buen amigo, a mi hijo, todo gusto, colabora conmigo todos los días en mi programa, y él me da la música para que yo pueda deleitarnos a todos ustedes en mi programa por radio. Tengo el honor de presentar a San Pablo Calaballo, un gran amigo, un gran cantor, alguien de los nuestros. San Pablo Calaballo Bueno, como dijo, como dijo Elba, tengo el agrado de estar aquí y de encontrarme con tantos amigos. Yo creo que lo mejor de todo ser humano es estar junto a los amigos, como ir a encontrarme con el amigo Beto Ruiz Díaz, este gran amigo que hace años, años, que no lo vimos y compartimos unas noches de amistades. Por eso siempre digo que muchísimas gracias a todos. Voy a comenzar con una milonga de Doña Virginia Vera, de los Padros de Dona Vega, cerquita de los Padros míos, cerquita de los Padros de Bolivia. Junto al amigo Walberto Márquez Charrúa, hicieron esta milonga que dice así, lo que quisiera tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!